El pericardio es un saco que rodea el corazón y lo sostiene en su lugar. Esta membrana lo envuelve y protege de agentes externos. En España, luego de sufrir un accidente vehicular que lastimara su corazón, un hombre ha recuperado la esperanza de vida gracias a un parche hecho con el pericardio de una vaca. A Francisco, jubilado de 73 años, literalmente se le rompió el corazón hace nueve meses en un accidente de tráfico cuando viajaba con su mujer. En el golpe que llevé en el coche con el volante, se me hizo una pitura de unos 5 centímetros aproximadamente. Para salvarle la vida fue necesario colocarle un parche hecho con tejido de una vaca, concretamente con pericardio, la membrana que protege el corazón. Esos parches son creados ex profeso, son creados únicamente para esta cirugía en otros países y son vacas que están criadas solo para eso. La de Francisco fue una operación única en el mundo. Participaron nueve médicos del Hospital Regional de Málaga y tuvo que pasar más de 40 días en la UCI. Un orificio tan grande origina tal fallo en el corazón que hace muy difícil que ese paciente llegue al hospital y si llega es muy difícil que llegue a operarse e incluso que supere la cirugía. Hicieron conmigo quizás una obra de arte, son los segundos padres, pero no tengo con qué pagarle, como se dice. Gracias a ellos, Francisco hoy nos cuenta su historia, cómo una cadena de profesionales les repararon un corazón roto que sigue latiendo con fuerza.